Los consejos del tarot por Andrés Santos Hola a todos, soy Andrés Santos, un hablar del arcano menor 6 de copas. El 6 de copas nos habla de la infancia, nos habla del pasado, nos habla de volver a nuestros orígenes y nos recomienda que nos dirijamos a personas o lugares del pasado para conseguir nuestros objetivos. Ahora tendremos una segunda oportunidad.